Jehová es Jehová, es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te pardigará. De días y de la luna, de noche, Jehová te guarda de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu nada, desde ahora y para siempre, aleluya. Jehová guardará tu salida y tu nada, desde ahora y para siempre, aleluya. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrás mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Jehová guardará tu salida y tu nada, desde ahora y para siempre, aleluya. Jehová guardará tu salida y tu nada, desde ahora y para siempre, aleluya. Jehová guardará tu salida y tu nada, desde ahora y para siempre, aleluya. Aleluya Jehová guardará Tu salida y tu hermana Desde ahora y para siempre Aleluya Y es tu nombre